¿Qué pasa con la gente de atrás? ¿Cuántos están orgullosos de ser Cuentepadrino? Oye, yo quiero ver una cosa porque simplemente voy entrando en confianza. ¿Dónde está toda la gente de Alianza? Oye, ¿y dónde está el mejor equipo que ha ganado en la Libertadores? A ver, ¿dónde está el Univertitario? Univertitario con las manos arriba, univertitario con las manos arriba, 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 arriba. Oye, bueno, parame ahí, parame ahí. Mira, yo quiero invitar a alguien que también viene haciendo mucho show, mucho talento. Y bueno, él viene a demostrar su arte también. Yo quiero invitar a alguien que va a deleitarlos acá. Con unos pasitos bien chéveres. ¡Que venga Michael Jackson! ¡Que se une al reggaetón! ¡Una huya para él! ¡Una huya para el reggaetón! ¡Sí! ¡Dembo, Harry! ¡Dembo, Harry! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dembo, Harry! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!